¡Vengan excelente viaje amigos! ¡Vuelvan pronto! Bueno, vamos a dar inicio entonces con la sesión número 5, sobre vivienda, infraestructura y tecnología. Tendremos con nosotros a Alexandra Alvear, quien nos va a hablar de sistema de saneamiento sostenible, a Ignacio de Teresa, quien va a hablar sobre la ciudad informal como sistema urbano sostenible, a Christel Romina Figueroa, quien va a hablar de la identidad de la vivienda colectiva, Ana Llerena, quien va a presentar un estudio de compuestos cementicios reforzados con fibras vegetales, Andrea Parra, quien va a hablar sobre el desarrollo de ambientes de alta calidad enfocados en el bienestar de personas de la tercera edad, Ricardo Sandoia, quien va a hablar sobre arquitectura política, oferta de vivienda versus demanda de vivir, y Michael Marks-Davis, quien va a hablar sobre Can Sustainable Transport be an integral part of a value chain to generate local economies. Bienvenidos, y empezamos entonces con Alexandra Alvear. Bueno, comencemos con la situación actual. Sabemos que se asume que el 50% de las personas vivimos en zonas urbanas. De este porcentaje, solo el 64% tiene un acceso a un saneamiento sostenible, perdón, a un sistema de saneamiento moderadamente adecuado, o con infraestructura deficiente, o con altos costos por operación. Además, se afirma que en los países desarrollados, el 90% de aguas residuales domésticas son descargadas directamente en cuerpos de agua. No puedo seguir con la situación actual, si es que no hablo de cuál fue el origen. Cuando el ser humano dejó de ser nómada y pasó a ser sedimentario, comenzó a buscar formas de recolectar las excretas. Hasta que le dio solución y dijo, si no está donde yo como o duermo, ya no es mi problema. Y comenzaron a haber serios problemas de insalubridad, se generaron enfermedades mortales en esa época, como el cólera, debido a la contaminación de agua fresca con aguas residuales. Hasta que este señor, al que no sabemos si aplaudir o echarle toda la culpa debido a una encomienda de la reina Isabel en Inglaterra, creó un sistema que eliminaba las excretas, utilizando gravedad y agua. Estamos en el 2016, seguimos con la misma tecnología, simplemente con sistemas hidráulicos más eficientes. Mi pregunta es, en el 2050, cuando la población en la zona urbana alcanza el 80%, ¿seguirá siendo una solución o será un problema? Hago hincapié en problema, ¿por qué? Porque seguimos con el mismo pensamiento del siglo XIV y anterior a este, que si no está en mi predio donde yo como o duermo, ya no es mi problema, es problema del municipio. Y no vemos realmente el problema como este. Este es el problema que existe actualmente en las zonas urbanas. Aquí es cuando tenemos que comenzar a buscar nuevos sistemas de saneamiento sostenible, que van a involucrar un cambio radical en la planificación de las ciudades. Inclusive pueden formar parte de la infraestructura fundamental en ciudades sostenibles. Además, nos van a ayudar a cumplir con los desafíos de la escasez del agua y con ecosistemas resilientes. Tenemos dos tipos de saneamiento sostenible, los centralizados y los descentralizados. Simplemente, sin embargo, los centralizados tienen problemas con altos costos y tenemos generación de gases de efecto invernadero, como es el metano. Los sistemas descentralizados se caracterizan por tener tecnología simple, ser eficiente energéticamente, nos ayudan a la conservación de flora y fauna, podemos instalarlos in situ. Y el agua tratada podemos reutilizarla casi que inmediatamente, dándole un check a la eficiencia en el recurso de agua. Un tipo de este sistema descentralizado sostenible son los humedales artificiales, que utilizan una cama con un filtro granular y un tipo de vegetación que me permite depurar el agua con contenido orgánico. No es una tecnología nueva, las utilizaron los alemanes hace más de 40 años para depurar agua residual doméstica. Tiene un rendimiento superior al 80%, sin embargo, hasta ahora nos hemos fijado solo en los aspectos biológicos, ingenieros y químicos. Y hemos dejado a un lado el potencial estético y paisajístico que tienen para utilizar en áreas comunes, en urbanizaciones, en jardines residenciales o en zonas urbanas, depurando aguas lluvias para ser reutilizada posteriormente. Voy a hacer rápidamente el ejemplo, haciendo hincapié, que no solo me sirve para depurar aguas residuales, sino también para recuperar ambientes contaminados ambientalmente, como el caso de un parque en la China que tenía aguas residuales, aguas industriales, basura, y a través de una intervención paisajística, a través de este sistema, este es el resultado. Muchas gracias. Seguimos con Ignacio de Teresa. Voy a empezar ya, para aprovechar. Bueno, aquí, yo voy a hablaros de, en realidad voy a intentar transmitir solo una idea muy sencilla, y es que los países, yo desde Ecuador ahora me estoy dando cuenta que en España se están haciendo cosas que tienen mucho que ver con lo de aquí. Y son cosas informales que vienen por la crisis. La crisis, el estado de crisis lleva a una actitud crítica ante las cosas y lleva a optimizar, lleva a prescindir de lo que puedes y a una urgencia de lo inmediato. Una intensa exploración de ese mundo de lo necesario. Aquí os traigo un ejemplo de lo que vi. Dice, hola, tengo una bicicleta con alforja seminueva y quiero cambiarla por formateado de portátil, pavilion y tal. Cosas de estas, mercados informales que están surgiendo en los países más desarrollados. Esto surge también para viajar, gente que comparte su viaje en carro, como BlaBlaCar, o gente que aloja a otras personas en su casa. Nuestra casa es tu casa, ¿no? Intercambio de casas en vacaciones, la búsqueda de información musical también tiene este grado informal. Y esto sucede en los barrios más deprimidos de aquí de Ecuador, ¿no? Esta es una señora antes de ayer haciendo una foto con los chicos trabajando en su casa en la que se estaba haciendo, los chicos le hacían un bar para poder vender allí almuerzos y cosas de estas. Estas actitudes son compartidas. Claro, hay una diferencia. En los países desarrollados, los arquitectos, hemos hecho unas casas que no pueden cambiar, frente al cambio interno que permiten las casas de aquí, gracias a esos grados de libertad, los intercambios que se producen en el alquiler de las casas europeas y norteamericanas y de cuenca también. También hay diferencias, estos esquemitas son un poco raros, pero los estamos investigando ahora con chicos como Christel, que va a exponer ahora, y más. A la izquierda están las estructuras familiares complejas que hay en estas casas, donde aparecen grados de colectividad nuevos, nuevas escalas de identidad. Aparece una colectividad progresiva, que no es creada, sino que aparece, es generativa, es como en la ciudad normal, frente a las estructuras normales del padre y la madre con tres hijos y cosas de esas, ¿no? Aparece el comercio en cuanto a comercio, frente a los centros comerciales planificados por nosotros, los arquitectos, aparecen aglomeraciones, que está indefinido, ¿no? Simplemente la gente empieza, tiene la casa y algo más, que esto hablaba María Busta antes también. Y otras cosas como, por ejemplo, bueno, ahora lo cuento, arquitectura gratis, es una reacción ante la crisis. Si no podemos construir, pues aparecen nuevos mecanismos de relacionarnos con la gente que necesita arquitectura, pero que no sabe encontrar nuestra ayuda. Somos un lujo caro. Y luego están estos pueblos, que son engullidos por la ciudad, que tiene que ver con esta supermanzana de Salvador Rueda que hablabais y de los barrios de aquí, que están en el centro de Guayaquil, aparece esto, ¿no? Vida de pueblo, gente del mundo rural que viene aquí. Y detecto también en mi país, en España, que la gente vuelva a quererlo rural. Estos son estos pueblos que han sido engullidos, fagocitados y que quedan en medio, con límites muy claros. Las ciudadelas también más formales tienen muros, estas tienen límites más psicológicos, son segregados. Esto pasa, Koulum, lo conocéis en China, si le dejas toda la libertad, crece, crece, hasta que lo tienes que tirar. Esta es una sección de Koulum. Lo horizontal, y para ti ya termino. Horizontal en altura, que tenía que ver con lo que decía María Busta, frente a horizontal o vertical. En fin, estos barrios. El arquitecto quizá podía parecerse mal en este mundo de Internet a Google y un antivirus que al diseñador que lo define todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos das miles de ideas. Bueno, tenemos ahora entonces a Christel Romina Figueroa. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la identidad de la leyenda colectiva. Primero, ¿qué es una ciudad vivible? Una ciudad vivible es aquella en donde tú puedas ir al trabajo, al médico, al colegio, al cine, visitar áreas verdes sin necesidad de perder tanto tiempo metida en un auto. Una ciudad está conformada por diversos barrios. El barrio es el espacio que permite reconocernos como iguales, pero a la vez sentirnos diferentes. Pero entonces, ¿qué necesita un barrio? Un barrio, a pesar de que existe diversidad, necesita encontrar elementos identitarios que creen afecto de sus habitantes hacia su sector, para así crear unión y sentirse parte de una misma comunidad. En el caso de la ciudad de Guayaquil, tenemos barrios que son muy... se identifica claramente las características de ellos, a pesar de ser de la misma ciudad, se pueden diferenciar. Cada uno de esos dos tiene una característica que permite diferenciarlos a pesar de pertenecer a la misma ciudad. Por ejemplo, este también es el caso del barrio Orellana y el barrio Centenario. Aunque en muchos de estos barrios de Guayaquil, la identidad propia se va perdiendo poco a poco. En el caso de Sauces 4 y barrio de la Tarazana, es muy difícil diferenciarlos. Uno podría confundirlos de que son el mismo sector, por la falta de ese factor identitario. Durante el desarrollo urbano de Guayaquil, se optó por implementar viviendas colectivas que permitían albergar un mayor número de habitantes, como tenemos aquí. Entonces, la vivienda colectiva, al albergar más habitantes, tendría que crear espacios comunes que generen interacción entre los residentes y así crear una unidad urbana. Pero en los bloques residenciales, al no haber interacción en los espacios comunes que se generan alrededor de estos, se va perdiendo esa unidad entre los residentes. Los bloques residenciales de la ciudad de Guayaquil han desarrollado ciertos problemas por igual. No mantienen las mismas características formales unificadas en la construcción, porque los habitantes van cambiando solo su parte del bloque. Van añadiendo, quitando, modificando. Pero luego de analizar estos cambios, se llega a la conclusión que estas modificaciones son la respuesta a las necesidades de los residentes. O sea, ellos son los que viven ahí y por algo hicieron esos cambios. Entonces, como propuesta, se generó una intervención urbana y arquitectónica en el barrio de la Tarazana, que pretende la recuperación de la identidad y la integración barrial, para así generar mayor calidad de vida. Esa es la Tarazana, que se intentó generar mayor actividades en el espacio común de los bloques, para así generar mayor movimiento de personas, lo que generaría mayor seguridad y esto daría mayor calidad de vida. La clave del éxito se reduce en ofrecer una variedad de actividades en un solo lugar. Gracias. Muchísimas gracias, Christel. Enseguida tenemos a Ana Yerena. Hoy en día debemos considerar el desarrollo… Hoy en día debemos considerar el desarrollo de materiales amigables con el medio ambiente, donde criterios de sostenibilidad y disponibilidad de los materiales esté presente. Entonces, nos vamos hacia las fibras vegetales. Las fibras vegetales, además de volver el material ligero, darle aislamiento térmico y acústico, hacen que el material se vuelva dúctil, lo cual es muy importante si estamos pensando en un panel de fachada, el cual puede sufrir algún golpe y puede desprender sus partes y les temerían a las personas que están caminando debajo. Entonces, planteamos un panel de fachada que esté elaborado con una matriz, que es un cemento blanco, con agua y adiciones, y el refuerzo, que son fibras vegetales de un formato de… de un no tejido con línea y cáñigo. Está elaborado con un sistema HATCHEC. Pero, ¿qué pasa con la durabilidad de la fibra dentro de la matriz? Al mezclar el cemento con el agua, se da la hidratación del cemento y esto nos produce hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio destruye los pegantes naturales de la fibra y hace que la fibra pierda su capacidad de reforzar el elemento. Entonces, aquí vemos una fibra sin ataque de hidróxido de calcio y otra con ataque de hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Reemplazamos un 30% del cemento blanco con un material pusolónico como es el metacaolín, el cual se encarga de absorber todo el hidróxido de calcio y hacer que se pierda la alcalinidad. Y por otro lado, a la fibra le damos un tratamiento de lavado y secado, lo cual hace que mejore su adherencia a la matriz y se vuelva más estable dimensionalmente. Hicimos toda la campaña experimental, todos esos experimentos, esos ensayos que se ven ahí y entre los cuales cabe recalcar que el rato que agregamos las fibras al compuesto, el compuesto sigue siendo impermeable al agua y su variación dimensional es mínima. En cuanto a la durabilidad, hicimos ensayos a flexión en paneles sin envejecimiento, con envejecimiento natural de 60 días y con envejecimiento acelerado de 25 ciclos. Vemos aquí los resultados, que cuando tenemos sin ciclos o con envejecimiento de 60 días, las fibras se ven en óptimas condiciones, mientras que con el envejecimiento acelerado, las fibras prácticamente se pierden. El panel puede sufrir hasta unos 15 milímetros de deformación y vemos que cuando sufre el envejecimiento acelerado, pierde la capacidad de absorber energía prácticamente completamente. Entonces, la manera de conclusión, vemos que el trabajar con un no tejido fue algo bueno porque nos permitió trabajar con fibras largas y hacer que se distribuyan homogéneamente sobre el panel. Por otro lado, el lavarlo y secarlo a las fibras hizo que se mejore la adherencia al cemento, pero en cambio el metacaolín no absorbió el hidróxido de calcio, con lo cual nos invita a seguir investigando porque el panel todavía no es durable como para sacarlo al mercado. Muchas gracias, Anita. Seguimos con Andrea Parra. Muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar haciéndoles tres preguntas. ¿Están preparados para envejecer? ¿Creen que el gobierno está preparado para la presión sobre el gasto público que va a generar el envejecimiento de la población en las próximas décadas? ¿Y creen que el espacio construido está preparado para garantizar la salud y ser energéticamente eficiente frente a un usuario vulnerable y con altos grados de consumo? Bueno, países desarrollados ya están enfrentando este problema del envejecimiento de las sociedades y en este contexto desarrollé mi tesis en Nottingham, Reino Unido, pero bueno, vemos que el Ecuador no está tan lejano de esta realidad. ¿Y por qué es un problema? Pues el envejecimiento primero ocasiona cambios en el cuerpo, nuestra regulación es menos eficiente, el ritmo metabólico es diferente, se debilita el sistema osteomuscular y la percepción alterada del ambiente se da por cambios sensoriales. Entonces, cuando las condiciones espaciales son pobres, se aumenta el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer u otras causas relacionadas a caídas. Muchos estudios ya han demostrado esto y hasta en los Simpsons nos han dado esta referencia. Entonces, yo quiero proponer la adaptabilidad como un principio de sostenibilidad. Este estudio se dividió, la metodología de este estudio se fue dividida en tres etapas. La primera fue un estudio de estándares y estudios previos sobre ergonomía ambiental y física relacionados a personas de la tercera edad. La segunda etapa fue un análisis de percepción y necesidades reales del usuario en torno a los temas que nos interesaban, que es movilidad, adaptabilidad, confort, térmico y confort ambiental, eficiencia energética y también la aceptación de tecnologías domóticas para el monitoreo de la salud. Y la tercera etapa fue un estudio paramétrico en Energy Plus sobre un caso de estudio de vivienda sostenible certificada, que es la Nottingham House, es un prototipo de mi universidad que fue diseñada en el 2010 para participar en el Solar Decathlon de Madrid. Bueno, se trabajó sobre el caso de estudio incluyendo las variables de un usuario, una persona mayor, su patrón de uso de los espacios y también la adaptabilidad del espacio. Y algunos de los resultados, por ejemplo, fueron este. En las entrevistas se pudo percibir que los usuarios necesitan un confort más amplio del que el diagrama psicométrico para Nottingham nos ha dado. Y todas estas variables fueron incluidas en el setup del software para crear un modelo mucho más real y mucho más cercano a lo que realmente pasa. Por lo tanto, si los requerimientos térmicos son más altos, el consumo anual energético también va a ser más alto. Y como conclusiones generales, yo quiero dejarles que el diseño para la vida primero debe contemplar el uso equitativo pensado en la diversidad de habilidades, en la flexibilidad total, tanto en el espacio como en el sistema de control ambiental, es decir, no solo calefacción y enfriamiento activo, sino también en los diseños, en ventanas, puertas, todo este tipo de cosas. Entonces, es importante tener en cuenta que las personas con algún tipo de discapacidad o capacidad especial va a necesitar otros requerimientos de confort. Y bueno, en cuanto a las conclusiones del estudio paramétrico, logramos una mejora del 61% del consumo energético con respecto a una vivienda normal para ancianos y una reducción del 75% de emisiones de CO2. Por lo tanto, se confirma la efectividad de adaptar este prototipo para su contexto y ahora necesitamos pensar en el nuestro. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y seguimos con Ricardo Sandoia. Gracias. Bien, buenas tardes. Quiero comenzar por manifestando lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? La arquitectura siempre ha estado ligada al poder, de alguna manera al desarrollo del poder desde Grecia, ya Pericles con la Acrópolis. También Luis I, de alguna manera, influyó en el desarrollo urbano de Múnich, en Baviera. Para no irnos tan lejos, Yuselino Kubistec, ¿no?, en Brasil, gracias a la ayuda de Niemeyer, Acosta y Burle Marx, pudo desarrollar, ejemplo más palpable, Brasilia. Pero, ¿qué ocurre en nuestro medio, en Ecuador, no? Y, sobre todo, me quiero enfocar en la... Sobre todo en el siglo XX, ¿no? El desarrollo del populismo a través de, creo que es la figura más insignia, Velasco Ibarra. No fue garantía tampoco que un arquitecto preside el poder, como fue Sixto Urán Ballén, ni tampoco que sea alcalde. Y ahí es donde viene una fina línea en la cual el arquitecto tiene que desarrollar todo su trabajo. Esta es mi... la realidad. Yo hablaba el año pasado en el Yactacam 2.0 de la realidad de Guayaquil, desde el punto de vista del selectivo, y esta es la que nos ha tocado vivir. Son patrones muy similares, he tratado de buscar imágenes, y en verdad se acopla mucho a eso, en el cual se presentan propuestas de vivienda, propuestas de vivienda desde el Estado, mas no se dialoga ni se interactúa con, ni siquiera los planificadores urbanos, ni aún así peor, con los habitantes. Son los mismos patrones, viviendas desocupadas por los altos precios, inconformidad con el acabado de las viviendas, y ahí ya Ignacio lo mencionaba, el rol del arquitecto. ¿Dónde queda ese rol del arquitecto? Concretamente, el año pasado también decía que, bueno, ¿dónde está el papel de la institución pública, de la privada, de los gremios y de la universidad? Y viene a mí esta frase de Nouvelle, la arquitectura es la introducción de los valores de cultura y de civilización en lo construido. Y es así que el Selectivo desarrolló el año pasado, a finales del 2015, un modelo, bueno, no el modelo, sino acopló este modelo triple hélice de trabajar con el gobierno, el sector empresarial y la universidad, y propusimos este trabajo reflexivo, sobre todo en el marco del evento Se Alquila. Presentamos el proyecto 6x6, oferta de vivienda versus demanda de vivir, en el cual desarrollamos un prototipo, a manera de escultura, en el cual se manejaba el espacio interno dentro de una vivienda mínima que ofrece el Ministerio de Vivienda, el MIDUBI, que es 6x6, ¿no? Hoyaquil hace 30 y más, 42 años, ofrecía viviendas mínimas desde 67 metros cuadrados. Ahora ha disminuido, 32, perdón, 36 metros cuadrados. Fue interesante ver la interacción de la gente, algunos se acostaban dentro de la traza que hicimos en el piso, con el mobiliario y los espacios, y en realidad no se habían percatado del espacio tan cómodo que era el que ofrece propiamente el Ministerio, ¿no? Para concluir, cierro con una frase de Lincoln, ¿no? Si pudiéramos darnos cuenta primero en dónde estamos y hacia dónde vamos, seríamos más capaces de juzgar qué hacer y cómo hacer. Gracias. Muchas gracias y cerramos la sesión número 5 con Michael Marks-Davis. Bueno, voy a... ¿Puedo gritar, la verdad? ¿Necesito el micrófono o... ¿Necesito? Ah, ok. Entonces, voy a empezar. Soy Michael Marks-Davis, soy inglés, aprendí castellano en Madrid, es una mezcla. Docente e investigador de la Universidad Católica en Quito y gerente general de Evolution Engineering. Para traducir rápidamente el título que estaba en inglés, voy a hablar de estrategias sociales de metabolismo urbano para ciudades, o Sums for Cities, por sus siglas en inglés. Entonces, la idea aquí es realmente plantar una metodología, y voy a terminar con un ejemplo de esa metodología. Las ciudades están creciendo cada vez más, y con ese crecimiento, como bien se ha notado, hay una mayor demanda de recursos y mayor producción de residuos. Y, como bien he dicho, a gusto es, cada vez estamos creando varios pobres discriminados. Enfrente de eso, tenemos el metabolismo urbano, donde la idea es decir, esos flujos de residuos los podemos convertir a ser flujos de nutrición para la propia ciudad, y así satisfacer la propia demanda de la ciudad. La metodología aquí, es decir, tenemos que también tener una estrategia social, no solo tener sus flujos como nutrición, pero manejarlos de una manera inteligente para el desarrollo socioeconómico de barrios deprimidos de la propia ciudad. Entonces, como primer ejemplo, hablamos de transporte. Quito es largo, norte a sur, y en el norte hay un barrio que se llama Calderón, una ciudad especie de satélite. Tiene un alto índice de vulnerabilidad y de pobreza. Más que 80% de la población tiene que desplazarse hacia el centro de la ciudad diariamente para tener acceso a recursos económicos. Ese desplazamiento es una demanda energética grande de energías fósiles. Entonces, el primer paso, cambiamos ese transporte a transporte eléctrico, y de ahí podemos ahorrar casi 90% de la demanda energética por eficiencia. Pero el siguiente paso es decir, la producción de esa energía tiene que ser a través de energías renovables. Podemos cuantificar el espacio que requiere y organizar ese espacio en el propio barrio de Calderón al norte de la ciudad para promover economías locales para convertir en ese barrio a ser algo, un punto de referencia de la propia ciudad y disminuir ese tipo de desplazamiento. Diez segundos que me falta. Entonces, otro ejemplo que hemos explorado es residuos orgánicos, producción de biogás y biogás microplantas para satisfacer demandas de electricidad. Y ahora estamos mirando el reuso de llantas usadas que no tienen valor, reutilizar esas llantas en construcción para varios vulnerables, y así da un valor a las llantas para economías locales. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Michael. Bueno, luego de esta sesión lo que, permítanme contarle que lo que me queda es la idea de que tenemos grandes desafíos por delante. Y quizá lo más interesante es que estos desafíos tienen que pensarse desde lo local. ¿Cuáles son los desafíos de sostenibilidad para las ciudades ecuatorianas? ¿Será acaso el tema de volver a darle valor a lo informal? ¿Aprender de eso? ¿Será acaso repensar el tema de las energías renovables dentro de las ciudades latinoamericanas con procesos de expansión incontrolados? ¿Estaremos acaso necesitados de mayor exploración tecnológica hacia la sustentabilidad, hacia la construcción de vivienda social? ¿Cómo dar respuesta a la vivienda que las personas necesitamos? Creo que todas estas y muchas más preguntas que han surgido de la sesión 5 tienen que ser respondidas por nosotros. Es nuestra obligación, es nuestro desafío, es nuestro reto. ¿Preguntas, por favor? Ya, Diana y luego allá, muy bien. ¿Alguien más? Ya. Hola, buenos días. Gracias a todos por las presentaciones, todo muy interesante. Mi pregunta va hacia el tema de la identidad de los barrios, que nos comentabas que se están perdiendo. ¿A qué realmente te refieres con identidad de los barrios? Como identidad me refiero al factor que los une como personas que viven juntos. Me refería a que se perdía la identidad por el hecho de que al momento que ya no hay una relación entre ellos en esos espacios, que se supone que son espacios comunes para relacionarse, entonces nunca se van a llegar a conocer, entonces nunca van a saber cómo ser una unidad, una comunidad y así formar su identidad. No es más que nada definir esa identidad como un factor físico o algo así, sino cómo al momento de conocerse y relacionarse, ellos van formando su propia identidad. Gracias, con la siguiente pregunta. Bueno, yo soy Juan Pablo Díaz, quería hacer más bien un comentario, una reflexión sobre, habíamos escuchado y especialmente en la última presentación el tema de eficiencia energética y siempre mencionamos el tema de movilidad eléctrica. Personalmente, yo estoy trabajando ahora en un comité técnico nacional sobre el tema de inclusión de vehículos eléctricos al parque automotor nacional y una de las de mis o de mis preguntas es si realmente esta es la solución. Ayer habíamos mencionado ya algunas cosas sobre no sería mejor gestionar la demanda. Uno de los planteamientos que hay en este comité es que quieren que el vehículo eléctrico sea el segundo vehículo de la familia ecuatoriana. Si con el 25% de las familias que tienen un carro tenemos problemas gravísimos de congestión vehicular, imaginémonos si esas mismas familias incluyendo otro nuevo vehículo eléctrico que no va a ayudar a reducir el consumo de energía, sino que una vez que entra un vehículo a un hogar es un consumo adicional de energía, no se puede desde mi punto de vista muy personal concebir a este como una forma de mejorar la eficiencia del sector transporte. Estamos claros que el transporte público es una de las mejores formas de transporte no motorizado y gestionar la demanda y la planificación territorial. es una excelente observación o sea no tenemos tiempo para hablar tanto de las opciones en tres minutos pero ya que quiero un ejemplo es del transporte eléctrico que hemos visto en Europa cada vez más que son autos pequeños eléctricos que tiene derecho a aparcar donde quiera pero luego hemos hablado aquí mucho de la bicicleta esos pequeños autos son para dos personas y una maleta como una cartera pequeña y son para desplazamientos de hasta 10 kilómetros y ahí va la pregunta si realmente es un avance tecnológico pero un paso atrás en planificación urbana creo que lo que estamos hablando en la metodología de Samsung City es más bien el transporte masivo distancias largas que representan una demanda de energía fósil significante también por calidad de aire y subvenciones hacia esa energía y ahí sí que se ve una oportunidad de un cambio de tecnología sin embargo estoy totalmente de acuerdo que eso no quiere decir que el transporte eléctrico es la solución para todo tenemos muchísimas soluciones antes de abordar un cambio al auto eléctrico es otra fórmula para hacer dominar el auto gracias muchas gracias seguimos con la siguiente ya buenos días yo solo quería dar como una opinión si estamos hablando de un crecimiento sustentable la vinculación o sea de la vivienda social hacia la sociedad es algo que nos llevaría ¿no es cierto? este crecimiento pero creo que nos estamos olvidando el punto del oficio o sea todas estas personas que viven en viviendas precarias hacen agricultura que es lo que nos mantiene a nosotros alimentando entonces ¿por qué no vincular todos estos proyectos hacia unos ejes de crecimiento? o sea por ejemplo yo tuve estuve un ciclo de intercambio y ahí tuve una profesora que nos daba una materia que se llama infraestructura y espacio público donde nos decía que la ciudad no puede crecer si no tenemos lineamientos de crecimiento o sea por ejemplo Cuenca digamos que Cuenca está dedicada a ser una ciudad universitaria entonces ¿dónde están los laboratorios de investigación? ¿dónde está esa infraestructura que nos va a ayudar a crecer? lo mismo sería por ejemplo en el sector de San Joaquín hay agricultura pero ¿dónde están los laboratorios para desarrollar esa agricultura? o ¿dónde están los espacios para la gente para que pueda continuar o sea no darles una vivienda sino que a través del oficio de ellos generar productividad para que ellos consigan su propia vivienda una reflexión interesante ¿alguien quiere comentar? Sí yo creo que es importante no desligar las cosas de la vivienda cuando es vivienda hay algo más como decía incluso el espacio público hablamos de la calle y la calle tiene que ser una suma de partes de vivienda o de contactos con vivienda si el laboratorio debe ser individual creo yo y que tendamos a sumar aportaciones las viviendas como tú dices tienen jardín fuera de la ciudad pero si tendemos a ruralizar la ciudad y a volver a esos hábitos como pasan estos pueblos que contábamos que quedan dentro que han sido engullidos pues es algo bueno yo creo que que si no estamos separando el habitar de otras cosas que deben estar siempre relacionadas pero no sé si lo social igual la vivienda colectiva tiene que tener eso tiene que ver con la identidad lo que decían antes la identidad no puede ser solo un bloque sino que hay otras escalas previas que hacen identidad que no es la calle sino la vivienda no me explico muy bien si tal vez también quería comentar algo Cuenca es un buen ejemplo de combinación de usos dentro de la vivienda hasta hace poco tiempo que ya no se ha dado justamente por ser una zona totalmente artesanal la gente vivía y de vivienda entonces de algún modo modo el oficio y el hecho de vivir no eran dos actividades que implicaban traslados y que segregaba sino eran dos actividades que se hacían en el mismo sitio y ahí entra también otro aspecto que era la composición familiar en la vivienda no solamente estaban los papás y los hijos sino eran unos modelos familiares mucho más amplios mucho más diversos en donde se conjugaba el oficio entonces yo sí creo que es una reflexión súper interesante de cómo promover o fortalecer el desarrollo del oficio asociado a la vivienda yo creo que por ahí puede abrirse también una línea de investigación muy muy interesante ¿alguien quiere comentar algo más de esto? un comentario rapidez que tiene relación al transporte es también la idea de flexibilidad en el trabajo entonces antes hablamos de oficio de artesanías hoy en día es que estamos digitalizando cada vez más el trabajo eso conlleva que haría se puede lanzar la pregunta ¿qué harías con dos horas extra al día? si no tienes que viajar desde una parte de la ciudad a la otra incluso no tiene que ser a hoja de día puede ser una vez a la semana o dos trabajar desde casa si está conectado en línea como podemos ver en esa conferencia son oportunidades que se va presentando yo creo pero todavía no hay maneras de cómo incorporar eso en la planificación urbana y el ejemplo que les quiero dar son los Juegos Olímpicos en Londres donde había un transporte una infraestructura de transporte que no podía aguantar en el flujo de gente entonces la respuesta fue reorganización del día laboral y tuvo un éxito que es ya caso de estudio bueno lo que yo quería comentar era precisamente sobre la pregunta sobre el comentario que tú realizabas sobre qué tanto en verdad nos fijamos en lo que está ahí ya y esto queriendo vincularle un poco con la presentación de Andrea Parra en donde ella hablaba de adaptabilidad y me parece súper súper importante clave lo que ella nos había mencionado respecto a la adaptabilidad porque nos plantea no solamente crear algo nuevo formular nuevos métodos sino leer lo que tenemos y lo que existe para proponer y creo que en el área perurbana no sólo la gente tenía artesanía tiene tiene y hace agricultura y combina varios oficios y combina varias actividades que varían a lo largo del día a lo largo de la semana a lo largo del mes y tenemos eso allá entonces hay un cierto paisaje y ahí quiero votar digamos al centro este tema del paisaje realmente como la infraestructura de la ciudad porque es esa lectura de cómo y hablando de paisaje no de elementos físicos sino de cómo lo social se engrana con lo físico ¿sí? entonces ese paisaje y la lectura y la comprensión de ese paisaje sí pienso yo que nos puede llevar más a lanzar propuestas que usen lo que tenemos que comprendan lo que tenemos y a partir de eso proponer más o menos por ahí va mi comentario y un poco hacia enfatizar no son prácticas que existían son prácticas que existen bueno yo enfatizo mucho en eso porque eso es lo que estoy estudiando y me apasiona mucho el tema pero son cosas que están allí sino que nosotros muchas veces las cosas les vemos desde la vía les vemos desde el camino ¿no? lo que vemos vemos edificios vemos casas y pensamos que ya todo está ocupado si visitamos San Joaquín mismo detrás de esas paredes de urbanización están los sembríos muy fraccionados por supuesto pero esos fraccionamientos están sosteniendo una multitud de interacciones entre las poblaciones que yo pienso que es un asunto que falta bastante estudio en nuestro medio para poder plantear asuntos de la ciudad porque ya está ahí o sea la ciudad está rodeándole a San Joaquín básicamente bueno uno de los ejemplos que tenemos sí muchas gracias muy interesante yo creo que desde este debate ahora ha salido una línea de investigación y bueno reforzada por lo que comentas ¿alguien quiere comentar? ya entonces gracias yo tenía solo dos comentarios el uno que en este Yactacamp creo que merece un especial agradecimiento tres charlas son precisamente la de Andrea la de Ara que está por ahí y la de Galo que nos recuerdan la diversidad en la ciudad ¿no? es decir de que hay otras ópticas hay otras necesidades la gente los habitantes de la ciudad somos extremadamente diversos a veces pensamos planificamos y evaluamos desde la óptica de un adulto hombre de 35 años ¿no? entonces si es que funciona para él va a funcionar por lo tanto para los demás pelirrojo va a funcionar para los demás ¿no? y yo creo que estas charlas le han dado a este Yactacamp como ese recordatorio ese pinchazo ¿no? de recordar precisamente que la ciudad es algo mucho más complejo rico y diverso y por lo tanto esa adaptabilidad precisamente debería reconocer esta riqueza y esa diversidad bueno yo más que pregunta quería hacer un comentario respecto a la identidad de los barrios bueno me parece que si es un tema complejo que tal vez se podría hacer mediante la participación ciudadana se podría lograr pero sin embargo creo que debe haber puntos comunes como por ejemplo los barrios van a tener diferentes tipos de edades y una edad muy importante es la de los niños y a veces nos olvidamos de ellos tenemos que crear los espacios adecuados para que los niños jueguen para que los niños crezcan saludablemente y me parece que ese es un punto que también le podría dar identidad a los barrios los puntos comunes eso muchas gracias alguien quiere comentar o pasamos a la siguiente que está acá buenas creo que sí primero gracias Daniel por tus palabras justo quería hacer una intervención acerca de la diversidad que a veces se nos olvida en la ciudad y también respondiendo a la pregunta de si el transporte sostenible puede ser parte integral de las cadenas de valor y de las familias como tal sí por ejemplo en la sierra en Río Bamba en estas ciudades pequeñas tenemos que mucha gente lleva cuatro personas en la bicicleta le va a dejar a dos hijos en dos escuelas diferentes y a su esposa también y después se va a trabajar el esposo en bicicleta o también tenemos los distribuidores de pan en Guayaquil de empanadas y gente que está que basa su economía en la bicicleta jardineros y todo eso entonces por ahí también hay una línea de investigación fuerte al Daniel también le oí decir de los otros ciclistas de los invisibles de la gente que está usando la bicicleta pero no salen los conteos no sale los guardias de seguridad no sale en la investigación como tal entonces sí creo que aquí en Ecuador hay una riqueza y diversidad para seguir explorando aún estas cadenas de valor y los transportes sostenibles también y esto también habla de la diversidad que aún nos falta por investigar y la diversidad que tenemos en la ciudad en estos ecosistemas urbanos otra línea de investigación que también creo que tenemos que hablarla y más fuerte en Ecuador para reducir justo la demanda de viajes es el balanceo entre las zonas de trabajo y las viviendas no tenemos que ya tener programas nacionales o programas locales para rebalancear estas zonas para que se pueda revitalizar darle más diversidad a los barrios y tejer más el tejido urbano buenas tardes yo más bien también tenía un comentario una pregunta y era porque entre las imágenes mostraron un barrio bueno no un barrio no sería sociovivienda que fue creado como un plan habitacional para dar un poco solución a un proyecto que se generó en Guayaquil que es el proyecto Guayaquil Ecológico pero en la actualidad los comentarios que se dan a sociovivienda siempre son comentarios negativos y se como decirlo yo hasta ahora se han planteado algunas soluciones pero yo pienso también ya que uno va y habla con esas personas y escucha ellos también se muestran renuentes porque la forma en que quizás llegaron a ese lugar no fue quizás la más adecuada y también yo pienso y no sé si eso también se estará midiendo el tema de depresión en estas familias en estas comunidades porque al no sentir que al no sentirse contentos de vivir acá o sea simplemente ok estoy viviendo en esta casa no realmente no quería vivir en esta casa no cuido mi espacio no cuido mi lugar y es algo que se repite entonces ven luego que el lugar que sí se veía hay una imagen súper pintado súper lindo área verde y así pero ya en la actualidad no luce de esa forma los áreas de esparcimiento para los niños están dañadas el área verde ya las plantas mismas fueron arrancadas las personas comenzaron a plantar tomates pimientos cosas así en estas áreas pero si yo digo qué pasó que no una solución si se le podrá dar algo viable o vamos a dejarlo ahí y se va a volver ese lugar que no pudo encontrarse no sé alguna forma de trabajar y vamos a tomar siempre como la respuesta de no es que las personas son conflictivas o si entras a ese barrio te matan o no sé porque sí es como algo que a mí me llama la atención porque ya ha pasado un tiempo y muchos muchos opinan y se opinaba también muchísimo del tema de las viviendas y son chiquitas uno va ahí y las ve y es verdad las pasiones pero ok de alguna propuesta algo que no sé quizás aún no se ha podido también trabajar con el gobierno vinculándose no sé pero sí es llamativo porque esto va creciendo va creciendo y va empeorando la situación muchas gracias a ver frente a los dos comentarios los panelistas de esta sección tú querías responder algo a lo anterior ya entonces vas tú y ustedes responden a esta segunda cosa y luego va del transporte y la bicicleta sí que hay varios puntos de interés ahí justo tomando quiero abordar investigación y cultura primero en investigación sí hay muchos huecos que investigar todavía en Quito con mis estudiantes justo intentamos decifrar qué distancias se podría en bicicleta y la distancia era larga hasta 10 kilómetros hasta que empezaba a llover o te enfrentabas con una cuesta y entonces se reducía casi cero y eso son cosas que tienes que cuantificar para el diseño urbano luego ahí viene el rol de la bicicleta high tech y si con un motor eléctrico te puedes enfrentar la cuesta y cómo tiene ese rol en el ciclismo luego abordando eso pasando a la cultura solo llego en Ecuador desde el año 2010 y antes vivía en Holanda la meca de ciclismo en Holanda es parte de la cultura que vas con tu bicicleta y miras la bicicleta de vecino y dices muy 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 bonita su bicicleta oye qué chévere y aquí no hay no hay este de la gente que suele desplazar en la ciudad en la bicicleta suele ser gente que dices que pocos recursos que no tienes auto solo es si tienes una bicicleta y vas a hacer ciclismo propio y tienes la super bicicleta en tu supercaro y vas por la montaña y entonces hay la cultura de mirar la bicicleta de la otra persona y por último añadir a eso un cambio fuerte que se notó en Quito por lo menos es tener la infraestructura de ciclismo y la bicicleta pública por bien o mal que se organiza la bicicleta pública no se puede negar que había un cambio de cultura y se ve gente desplazándose de distancias cortas en la bicicleta pública porque es más cómodo y está más accesible en este momento que ir a buscar su propio carro en su vez Sí, con respecto a lo de los niños me parece súper importante concentrarse en los niños brindarles los espacios pero también me parece importante interesante generar espacios comunes que no sólo vinculen a niños con niños adultos con adultos y ancianos con ancianos sino generar un espacio que pueda relacionar a esas tres etapas de la vida ¿Algún otro comentario respecto a qué se podría hacer con este barrio? Bueno Sí es respecto a eso Ya Yo creo que y más bien haciendo un alcance a esa acotación que hacía creo que hace falta el que se haga un seguimiento a partir de la entrega te lo comento porque el año pasado a la universidad nos pidieron una consultoría acerca de el grado de afectación de las personas las personas y en verdad es terrible lugares a donde la policía ni siquiera quiere entrar en un plan habitacional nuevo algo está pasando algo está planificado mal desde el inicio entonces yo creo que esa planificación previa entrega muchas veces estos planes habitacionales simplemente te entregan la llave y se deslinda la responsabilidad de la autoridad y ese seguimiento posterior creo que es el que hace falta de alguna manera institucionalizarlo y si ya está bueno tratar de ponerlo en práctica eso creo yo son parte de los desafíos y la última pregunta no en realidad era recuperar un poquito la charla de Ricardo me pareció súper interesante por la cuestión de que en movimientos digamos políticamente opuestos que logren modelos similares digamos habla de que hay una estructura subyacente y hay una serie de relaciones precedentes que son imposibles a priori de reestructural reestructural y entonces eso me hizo pensar mucho en que muchas de las soluciones técnicas son súper interesantes requieren pensar en qué roles o en qué traducciones debemos construir qué redes deben ir tejiéndose sociotécnicamente hablando para pensar que efectivamente sean viables y sean digamos implementables en la realidad que es una de las de las grandes frustraciones a veces cuando se piensa técnicamente y no se logra ver plasmado el asunto muchísimas gracias gracias tenemos más desafíos tenemos nuevas líneas de investigación tenemos la certeza de que si no trabajamos en red esto no se va a poder concretar necesitamos políticas públicas necesitamos que los tomadores de decisiones estén en sintonía también con los proyectos académicos a las 2 de la tarde volvemos con la última tarde de Yacta Camp 3 muchas gracias a todos no se olviden de votar por su charla preferida está abierta ya la votación para la sesión 5 va a quedar abierta hasta que empiece la última sesión de la tarde hasta la sesión 6 así que premien a sus expositores favoritos por favor la gente que tiene que dar charlas por la tarde que se acerquen a entregarle a Sebastián no se olviden por favor por favor no se olviden para el reto urbano tenemos ya 18 personas inscritas para el reto urbano de mañana si es que quieren su premio hablen con Mateo por acá por favor María Elisa Rodas que se acerquen que se acerquen que se acerquen que se acerquen para el reto urbano con Mateo